El congresista del Partido de Acción Popular, Johnny Lescano, llegó a la ciudad de Huancayo para tener una serie de actividades, entre ellas un conversatorio con los jóvenes y buscar solidificar el partido. Hablando con la sociedad civil, recibiendo sus reclamos, sus propuestas, para poderos ayudar a canalizar las soluciones que requieren. Y ahora estamos en Cuní, una linda tierra luchadora que tiene también muchos recursos naturales. Hemos estado viniendo por el Valle del Mantaro, las papas, el maíz y todas esas riquezas que tiene, el Gran Río, que lamentablemente también está afectado por la contaminación. Y hemos estado en otros lugares escuchando a los alcaldes de centros poblados menores para poder también atendernos. Asimismo dio algunas impresiones acerca de la coyuntura nacional, como el adelanto de elecciones y evitó hablar de Javier Díez Canseco. Esa ha sido nuestra propuesta de siempre. No voy a referirme a Javier Díez Canseco porque es colegio, madre mía, distinguida amiga. Yo adelanto de elecciones fui el primero que pedí en cierre el Congreso, acuérdese. Yo estoy absolutamente de acuerdo y el partido en abril de 2018 fue el primero que presentó el proyecto de ley para el adelanto de elecciones. Además habló sobre la investigación que tienen los últimos gobernantes, a diferencia de los expresidentes Belaunde y Paniagua. Nunca fueron acusados de corrupción ellos personalmente. Habrán confiado alguna responsabilidad a algún peruano y que este peruano falló. Pero ellos habrían sido acusados directamente, nunca lo fueron. Como sucede ahora. Desde Fujimori, Polian Tumala, Alan García, Toledo y Cuchinsa. Bueno, pero el presidente de Paniagua ni el presidente de Belaunde lo acusaron directamente de corrupción. Nunca lo llevaron a la Fiscalía y nunca lo llevaron al Congreso. Existe la posibilidad de que se presente a la precandidatura para las próximas elecciones presidenciales convocadas para el 2020. En mi partido, eso es lo primero que quiero hacer. Creo que el partido está bien visto por el pueblo. Veremos con el sector que me apoya, si nos presentamos a la precandidatura de la presidencia el próximo año. Yo con todo gusto, si así, los militantes de mi partido me lo piden. Pero como soy un parlamentario que ya tengo experiencia, lo puedo hacer. Muy sacrificado. Pero sí daría la gran satisfacción de recuperar y rescatar al Perú de las mafias que lo están gobernando. Espera reunirse con las dirigencias que se encuentran alejadas dentro del mismo partido para unir a sus líderes y consolidarlos. Siempre hay eso. Siempre hay eso. Incluso de... ¿Se consigue la unidad? Sí, 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 sí se consigue la unidad cuando se elijan las dirigencias. Pero las discrepancias son normales en los partidos políticos, a veces uno no está de acuerdo con otro, etcétera, etcétera. Nosotros mismos con la dirigencia nacional no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay parlamentarios que son muy suavecitos, casi les dan su besito en la mano a los fukimoristas. Yo no, pues, porque esa gente le está haciendo mucho daño. Pero hay discrepancias. Pero eso no es a la cabo. Sí, se va a conseguir unidad, por lo menos fortalecer al momento de hacerse las elecciones. Además mencionó sobre las próximas elecciones y los partidos que podrían postular. En primer lugar, que los partidos políticos tengan gente, pues, honorable, ¿no? Que no se tenga ahí gente que solamente tenga plata y en base a eso funcione, ¿no? Gente decente, capacitada, luchadores sociales. ¿Pero grandes partidos siguen siendo retirados? Casi todos, claro. Pero mejor que los retiren, porque si siguen ahí, la caboose. Yo creo que por eso el pueblo ahora tiene que elegir bien a sus representantes y apoyar bien a los partidos democráticos. Está eso en manos del pueblo. Bueno, si queda uno solo, apoyar a ese solo, que capaz es la solución para el beneficio de nuestro país. Claro que sí. Y hay otros nuevos, ya, que los evalúen, capaz es gente nueva. Pero eso está en manos del pueblo.